Si al cielo caen limones, tenés que volver a hacer limonaza. Pa' adelante, y pa' atrás ni va a tomar impulso. ¿Por qué no me doy rayos a cuenta mejor, Manolo? Oye, Chiriwili, tratemos a mantener la calma, Manolo. ¿Qué tenemos? ¿De cuándo que esto es nuestro, Manolo? Oye, Manolo, para la Wea. Mira, ¿sabes qué? Queda con hambre, Manolo. Vamos del Dalai Lomo, Manolo, para el bajativo, Manolo. Mira, pero pásame el teléfono. ¿Por qué, Manolo? Pásame el teléfono. Pero si no te estoy haciendo ni un daño, no puede ir, Manolo. ¡Mira! ¡Oye, cuidado! ¿No ves que es tan roja, tarado? Ey, perdona. Disculpa, fue sin querer. Oye, 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 mira, tú no tienes por qué andar insultando tampoco, ¿ah? Oye, si no te grito me atropella, imbécil. ¿Cómo te...? No, 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 calma. Calma, calma, calma. No, no te voy a pegar, nunca le pegaría a una mujer, no la tocaría. Estoy con tu causa, ni una menos, voy a las marchas, pero encuentro que era una... ¿Por qué la insultaste, Manolo? No la insulté, güey. No. No.